NACIMOS SIN MIEDO Criados por suelo y por sol Libres como el viento Y de repente violentos sin razón Llegaron del mar Trajeron del mar Se llevaron los frutos del árbol Y más no tocaron raíz Somos hijos del raíz Llevamos el color De lo que un día fuimos Pero vamos cambiando Olvidando el pasado Poco a poco muriendo Día a día cayendo En los mentiras Una sociedad autodestructiva Pero tú me enciendes Me das No mientes Llenas Mi vacío Viva los frutos del raíz Somos hijos del maíz Ciclos, solo, ciclos, solo, son Ciclos, solo, ciclos, solo, son 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 Nada es nuevo Debajo del sol Lo que has ido Volver a hacer Pero tú me enciendes Me das Me das No mientes Llenas Mi vacío Viva los frutos del raíz Somos hijos del maíz Me enciendes Me das No mientes Llenas Mi vacío Viva los frutos del raíz Somos hijos del maíz Por край No 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 No